Música ¿Podemos empezar ya? Gracias, López. ¿Tiene prisa? ¿Qué tal la noche en el calabozo? ¿Ha podido escoger el desayuno completo? Hmm... Pues mira, mucho mejor en el calabozo que escuchando tus chistes de mierda Que te creerás graciosa o algo, no sé. Bueno, lo primero, vamos a tranquilizarnos. ¿De acuerdo? Solo queremos hacerle unas preguntas. Muy bien. ¿Qué tenéis en mi contra? Porque yo no he robado nada. Tenemos testigos que afirman lo contrario. La vieron en el lugar del delito. De hecho describió en su gorra con absoluta precisión. A ver, un segundo. ¿Mi gorra? Ajá. Eso es lo que tenéis en contra de mí, una gorra. Del rastro, que vale tres euros. Tenemos testigos que aseguran haberse chocado con usted. Y... ¡Oh! Casualidad. Luego les desaparece la cartera. El viejo truco del encontronazo. Eh... A ver, que no me estoy enterando. ¿Que se chocaron con quién? ¿Con una chica como yo? ¿De pelo castaño, estatura media, con una gorra del rastro? Si dais una vuelta por el barrio, os vais a hinchar a ver a chicas así. Ya, pero da la casualidad que usted estuvo en la feria de gastronomía. Sí, claro que estuve como en la mitad del barrio y yo aquí no veo a nadie más detenido. No, claro, porque el detalle es que usted es la que se chocó con las víctimas. ¿Qué hacía en la feria? Pues ¿qué voy a hacer? Pues ir a dar un paseo, a comer algo... Un poco más. Pero eso estaba petado de peña. Pues al final fui con mi chico y no nos pudimos ni sentar. Tomamos una empanada seca de pie... Y claro, claro que me choqué con la gente porque dabas un paso y te tropezabas con alguien. Pero vamos, que como les he dicho antes, trabajo en la mensajería de mi hermana, tengo un buen sueldo y no tengo necesidad de robar absolutamente nada. Nada. Pero bueno, si le sirve de ayuda, sí que es verdad que había una chica en la feria que estaba como muy al loro de las mochilas y de los bolsos de la peña. Creo que también llevaba gorra. Pero no iba sola, iba acompañada. Eran dos chicas, me parece. Pero tampoco la podría identificar porque como ya les he dicho, eso estaba lleno de peña. ¡Guau! Yo creo que como mínimo se merece una nominación a los Goya, ¿no? No, yo creo que vamos a ir a por el Oscar directamente. Claro, no me creéis. Porque ya me tenéis aquí, ya me habéis fichado, ¿no? ¿Para qué vais a buscar a los culpables? Si eso supone mucho trabajo y vosotros sois un par de vagos de pelotas. Bueno ya basta, señorita Velasco. Hay testigos que la vieron merodeando en actitud sospechosa, ¿de acuerdo? Es que tiene usted un mal precedente, Beatriz. Su hermana Eva Velasco. ¿Mi hermana Eva Velasco? Claro, si está muy bien que tú tengas como una enfermedad y como una obsesión con mi hermana. Está muy bien porque es tu problema. Pero no la metas en esto que no tiene nada que ver. Tarde o temprano nos vamos a pillar. Ya. ¿Sabe qué pasa? Que este barrio es muy pequeño y enseguida sabemos de qué pie coge a la gente. Y usted viene de la familia que viene, ¿eh? No nos podemos olvidar. De todas formas, si le soy sincera, me ha decepcionado un poquito. Carterista es un poco cutre, ¿eh? Estás escuchando a tu compañera, ¿verdad? Que está claro que odia a mi familia. Que está obsesionada con mi hermana, que no para de perseguirla, ahora conmigo también. No sé, ¿por qué no la ponéis a hacer DNIs o controles de alcoholemia o no sé? Señorita Velasco, creo que usted no es muy consciente de la situación en la que se encuentra. Insultar a mi compañera no le va a ayudar a salir de aquí más rápido, ni mentirnos, ni hacernos perder el tiempo como lo está haciendo. Ya, pero es que ya os he dicho que soy inocente. Sí, desde luego. Usted tiene una pinta de inocente que asusta. De hecho, yo creo que podríamos dejarla salir fuera a la calle, ¿no? Que siguiera haciendo el bien. Mira, vete a la mierda. A punta de sacato a la autoridad. ¿Quiere que sigamos sumando delitos? No. Te gustaría a ti, ¿verdad? Pero no. Bueno, vamos a ver de aquí un momentito. Necesito un café. Ven conmigo. ¿Yo? Sí. No le gusta nada el cabiz que está tomando esto. Pero que si se pone nerviosa porque se enfada al final acabará diciendo algo que no concuerda, entonces la tenemos. Ya sé cómo funciona esto. Pero esta chica no tiene pinta de que vaya a decir nada. Es una insolente. Vamos a esperar a la rueda de reconocimiento. Bueno, vale. Tiene razón. Pero por intentar sacarle algo más, ¿no? El problema es que no tiene un pelo de tonta y se está tomando esto como algo personal. Y no nos conviene entrar en eso. Es un caso sencillo. Tenemos los testigos, la principal sospechosa. No lo compliquemos. Que vale, que sí. Vaya. Qué café más rápido, ¿no? Bueno, es que tampoco queríamos hacerla esperar. Siento mucho si le he ofendido, señorita Velasco. No, no, no. Aunque quisieras no me ofenderías. Pero igual yo a ti sí. Porque soy inocente y vas a tener que soltarme. Bueno, pues entonces si es inocente no tiene nada de qué preocuparse, ¿eh? Esperaremos a la rueda de reconocimiento y ya está. Lo que pasa es que si la identifican entonces sí que tendrá algún que otro problema. Y las fotos de las fichas policiales no son muy favorecedoras. No creo que le vayan a gustar. Bueno y ya para terminar solo un par de preguntas. ¿Qué hizo con las carteras? ¿Y con quién trabaja? Porque ustedes los carteristas soléis trabajar en equipo, ¿no? Ah, ¿quién no va a contestar? No. Voy a hablar con el juez. Y por supuesto le voy a decir que la policía me ha presionado. Sobre todo tú. Bueno, está bien. Vamos a dejarlo aquí. Venga. Muchísimas gracias por su colaboración, señorita Velasco. De nada. López. 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 López.